qué tal buen día amigos de youtube bienvenidos a su canal cuartel de ideas esta ocasión comenzaremos el 2021 como siempre esperando que el material informativo sea de mucha utilidad deseándoles a todos nuestros amigos suscriptores y público en general un excelente comienzo de año con mucha salud paz y bienestar en todos los sentidos un fuerte abrazo a nombre del equipo cuartel de ideas ok para los amigos que en este tema están en cero comenzaremos explicando que en toda moto la batería se encuentra debajo del asiento en este caso en particular se quita el asiento y ahí la encontramos puede haber varios motivos por los que no encienda tu moto pero en este vídeo en particular vamos a hablar específicamente de la batería esta está formada por celdas de plomo en contacto con una solución de ácido sulfúrico o electrolito su función es similar a una pila recargable en donde dos etapas principales tienen lugar la etapa de carga que se presenta cuando ingresa la energía y por una reacción electroquímica parte del metal de las celdas de plomo se disuelve en el electrolito aumentando su densidad y la etapa de descarga que por la entrega de energía y por una reacción electroquímica el material disuelto en el electrolito se vuelve a depositar a las celdas la función de la batería es acumular la energía eléctrica de la moto con el fin de encenderla y mantenerla intensidad en todo el circuito esta batería que es con ácido es sellada y es libre de mantenimiento su único mantenimiento para un buen funcionamiento es que se deben limpiar los postes de la batería para eso primero se quita la terminal negativa y luego la positiva ya que se haya limpiado bien se conecta primero el positivo y luego el negativo ok si tu moto no enciende en el caso de la batería como primer punto ocuparemos un multímetro así como este que se ve aquí de preferencia sencillo por si no sabes cómo se utiliza no se te vaya a dañar uno más caro checaremos la tensión nominal de la batería esto significa estando el motor apagado el multímetro nos debe dar una lectura de 12.3 voltios para el caso de esta batería que es de 12 voltios para el caso de una de 6 voltios deben marcar 6.1 voltios marcando eso estaría en óptimas condiciones sin embargo hasta 12 y 6 voltios respectivamente es aceptable para hacer esta medición colocamos el cable negro del multímetro en el puerto com ese que se ve aquí y el cable rojo que es el de positivo lo colocamos en el puerto que tiene la letra v el símbolo de omega a continuación colocamos la perilla del multímetro en voltaje directo que se representa con el símbolo v tres puntos y un guión lo situamos en la escala de 20 ya que nuestra batería es de 12 voltios ponemos la punta negra del multímetro en el polo negativo de la batería y la roja en el polo positivo y ahí tomamos la lectura y nos está dando una lectura de 13.04 voltios esa es una óptima lectura si nos da bien la lectura como en este caso nuestra batería y sistema de carga están en óptimas condiciones y ya se tendrían que chequear otros componentes del sistema de arranque y encendido si nos da una lectura inferior lo correcto sería cargarla con un cargador externo ya que si se coloca una batería cargada en la moto para encender el motor y luego se cambia por la que se descargó para que cargue en la moto puede sufrir daños la batería o el regulador es decir que no es que tu batería no se logre cargar de ese modo sino que según los expertos se puede dañar si se hace ese procedimiento ya que cargaste bien tu batería la montas y ahora con el motor encendido checas voltaje lo correcto es que te dé una lectura de 13.5 a 14.5 voltios si da una inferior el problema sería que el estator no está mandando carga o el regulador está fallando y por lo consiguiente no se alimenta la batería habrá que chequear el estator y regulador esto es en caso de falta de carga se puede presentar el caso contrario que nos dé un exceso de carga es decir arriba de 14.5 voltios que se dispare si eso sucediera habría que cambiar de inmediato el regulador porque si no eso te daña tu batería pero en ese caso ya hablaríamos de eso en otro vídeo ahora si nos da una buena lectura el siguiente paso a descartar es conectar un foco de 55 watts a la batería con el motor apagado checamos el voltaje y notaremos que rápidamente cae hasta los 12 voltios y permanece ahí por un tiempo si sucede esto podemos decir que la batería está buena y la descarga se produjo por alguna falla en la instalación eléctrica si observamos que el voltaje no se estabiliza en los 12 habrá que reemplazarla con seguridad a continuación comprobaremos lo dicho anteriormente con el foco de 55 watts y con el multímetro tomando la lectura lo seleccionamos en la escala de 20 voltios voltaje directo y con la punta negra en el negativo y la otra en el positivo lo colocamos tenemos 13.02 voltios y ahora le vamos a colocar la lámpara o el foco de 55 watts y ahí observamos ojalá y se aprecie en la lectura en la carátula del multímetro la lectura como fue cayendo en este caso como la batería está en buenas condiciones de 12.16 voltios no ha logrado bajar ahí se estabilizó si lo dejarían si lo dejáramos mucho más tiempo pues obviamente como el motor que estaba apagado alcanzaría a irse consumiendo la energía si la batería estuviera mala que ya hubiera cumplido su vida útil ya en muy poco tiempo hubiera llegado a 20 voltios y llegando a 12 igual se sigue bajando muy muy rápidamente cuando se haga esta prueba no hay que tocar el foco ya que se daña estos pasos son para evitar que compres batería nueva pensando que la batería es el problema y que la siga descargando porque el problema puede ser en el sistema de carga o en la instalación eléctrica normalmente se suele cambiar la batería sin chequear bien antes de estos puntos porque la batería ya tiene un año y medio dos años aproximadamente de uso se suele decir y se soluciona en ocasiones sin embargo hay casos en los que se hace gastar al usuario y resulta que sigue el problema de ahí la importancia del tema visita nuestra página en facebook el rincón ideal te dejamos el link en la descripción gracias por darle like gracias por suscribirte por compartir el vídeo y activar la campanita sean felices y hasta la próxima excelente comienzo de año y activar la campanita sean felices y hasta la próxima excelente comienzo de